La ex señorita no ha decidido que hacer En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay que problema En casa el novio ensaya, que va a decir, seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión, porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María, oye caco Decisiones, todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener Una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para él ser su enamorado La señora que no es boba Se lo cuenta a su marido Y el bravo decide, como no Invitar al atrevido Y ella no cita Cual lo ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró En el tendedero Dígalo, love story Y dentro de casa de la vecina Está el marido Indeciso Sobre donde dar primero Con un bate de béisbol Del extranjero Eso que dicen Dígale, Tony Armas Slower Y suena el timbre Ring, ring Y no es el gran combo Comienza la segunda Del noveno Decisiones La parte Cada día Tú verás Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan Sus apuestas La ciudadanía El borracho Está convencido Que a él El alcohol No le afectan Los sentidos Por el contrario Que sus reflejos Son Mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el pie En el acelerador Y sube el volumen De la radio Para sentirse mejor Bien chévere Y cuando la luz Cambia amarilla La rueda del carro chillan Y el tipo se cree Un James Bond Decide la luz Del semáforo comerse Y no ve el troca Aparecerse En la oscuridad Un pito choque Y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persígnate Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Persígnate Salgan y hagan Sus apuestas Ciudadanía Ni a tú Despiertas No has podido dormir muy bien Te levantas Caminas y pisas Uno de los charcos de orine Que el nuevo perro Ha dejado por toda la casa Maldiciendo Entras al baño Brincando en una sola pierna Enciendes la luz Y restriegas el pie Sobre la cubierta Que tu esposa Le puso al excusado Vas hasta la bañadera Blanca Abres los dos grifos Del agua Y controlas La temperatura Le levantas Le levantas La cosa esa Que no sabe Cómo se llama Y que hace Que el agua salga Por la regadera Te bañas No cantas Sales de la tina Te secas Con una toalla Que dice Disneylandia Te subes A una balanza Que da pesos Siempre diferentes Pero aproximados Cuando te estás Afeitando Suena el despertador Tu mujer Abre los ojos Mírala ahora Lo apaga Se levanta De su lado De la cama Cada uno Tiene su lado De la cama Cada uno Tiene su lado En todo Tu la sientes Saliendo del cuarto Rumbo a la cocina El vecino de arriba Prendió el tocadisco Terminas de afeitarte Y te limpias Las cortaditas Con papel higiénico Que se te queda Pegado a la piel Te pones el desodorante 24 horas De protección constante Un poco de colonia Para después De afeitarse Te arde la cara Sales del baño Pisas otra vez El orine del perro Le mientas La madre en voz alta Tu esposa Desde la cocina Te pregunta Que te pasa Tu le explicas Gritando Porque no quieres Otro perro En la casa Mientras te secas El pie Con la toalla mojada Que dice Disneylandia Ella se aparece Y silenciosamente Seca con un trapo El charco de orine Vas al closet Y sacas la ropa Que te vas a poner Miras el reloj Hueles el café Te vistes No encuentras la correa Te haces la corbata Dos veces Porque la primera vez La parte de atrás Te quedó más larga Que la parte de adelante Vas a la cocina Tu esposa ya preparó Tu desayuno Le hablas otra vez Del perro Ella sin contentarte Te recuerda Que hay que pagar La cuenta de la luz Y la matrícula De la escuela De los chiquillos Cuelgas tu jacket Del borde de la silla Y te sientas En la mesa De la cocina Tu esposa Enciende el radio Están transmitiendo Las noticias Mientras escuchas Mojas el pan En el café Como te enseñó Tu papá Cuando eras niño Suena el teléfono Tu esposa Lo contesta Es para ti De la oficina Hoy van a arrestar Al tipo Va a un carro A recogerte Que lo esperes abajo Cuelgas el teléfono Vas a tu cuarto Abres la segunda gaveta Del armario Tu gaveta Sacas tu libreta Y tus lentes negros Vas a la cama Levantas el colchón Y sacas tu revólver Vas a la cocina Tomas tu jacket Y lo pones todo En el bolsillo de adentro Tu esposa te observa Le das un beso al espacio Al lado de la mejilla Que ya no devuelve O si Abres la puerta Y bajas por la escalera De madera Saltando los escalones De dos en dos Llegas a la calle Ves al camión Recogiendo la basura Aún está oscuro Pero huele a mañana Varón Tal vez en los esposa T'es al camión ıyor Ves al camión VesAL Llegas a la calle Ves al camión Y höle a mañana Ves al camión Ves al camión Y la ch politics Ese aso Abres la nhà Solo Y escuro Te ver Ves al camión Y la chino Música Que alguien me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba la doña Se llama Ernesto X, tiene cuarenta años Trabaja en celador, en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche Y no ha regresado Y no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado Música Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Altagracia igual que la abuela Salió del trabajo pa' la escuela Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa No saben de ella en la PCN Que en el hospital Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de premedicina Se llama Agustín y es un buen muchacho A veces es terco cuando opina Lo han detenido No sé qué fuerza Pantalón blanco Camisas rañas Pasó ante ayer Pasó ante ayer Pasó ante ayer Y se la han llevado Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme Hoy por la tarde Y ahora di que no saben quién se la llevó Del cuartel Y ahora di que no saben quién se la llevó Anoche escuché varias explosiones Putum patam, putum pequé Tiros de escopeta y de revolver Carros acelerados, frenos, gritos Ejo de botas en la calle Toques de puerta Quejas, gordioses, platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparece? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Y cuando vuelve desaparecido? Cada vez que nos trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Una emoción apretando por dentro Oho 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 Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Por lo eterno del Caribe Cuando el sol baja cansado Todo vuelve El recuerdo vive libre Todo vuelve Mariposa del pasado Todo vuelve Cuando el alma se entremece Todo, 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 todo Con las voces del ayer Todo vuelve La memoria de un amigo Todo vuelve O perfume de mujer ¡Gracias! 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 Suena Voy llegando a la frontera Pa' salvarme en Venezuela Voy llegando a la frontera Va a salvarme en Venezuela Va a salvarme en Venezuela Va a salvarme en Venezuela El padre Antonio Tejera vino de España Buscando nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo Y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo El padre no funcionaba en el Vaticano Entre papeles y sueños de aire acondicionado Y fue un pueblito en medio de la nada dar su sermón Cada semana pa' los que busquen la salvación Oh 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 No sabe decir el credo correctamente, le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto a la iglesia de Monaguillo, a ver si la conexión compone al chiquito. Y su familia está muy orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta a diez. Andrés, suenan las campanas, un, dos, tres, oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez, oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Andrés. El padre condena la violencia, sabe por experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de justicia, de Dios va la noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas, un, dos, tres, oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez, oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Andrés. Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manda y camisa. En medio del padre nuestro, entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó coste en mano y sin saber por qué, Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de Pago pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, oh, por el padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena la campana, no será vencido. Suena la campana, de Antonio y Andrés. Suena la campana, venga y suénala otra vez. Suena la campana, por un cura abuelo. Suena la campana, Arnulfo Romero. Suena la campana, de la libertad. Suena la campana, por América. Suena la campana, por un cura abuelo. 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 Gracias por ver el video. 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 No saben dónde están. Música Te han secuestrado América y amor Música 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 Te han desaparecido Los que niegan la verdad Estoy buscando América Estoy llamando América Y a nosotros Música